Hola amigos me llamo Felipe y hoy les voy a enseñar mi vida aquí en México. Soy un perrito muy amable y cariñoso además de eso le caigo bien a todos aquí en México vengan se los demuestro. Buenos días México. Hoy me siento un mill de yazik voy a regalar una casa. Vamos a buscar alguien. Hola ven conmigo. Te presento esta casa. Venga conmigo. Aquí le presento a Juan el bien incluido con la casa. Este cuarto está vacío pero le daré dinero para que se compre una cama. Ok muchísimas gracias. Sígame. Este es el refri si escuchas algo raro es porque así suena. Aquí es la terraza. Bueno venga conmigo. Tome las llaves. Felicidades ahora tiene una casa. Otra venta exitosa. A hola no los había visto xd. Hoy voy a comprar esta tienda entera. Oza la que está detrás mío. Buena senor venga conmigo. Voy le voy a comprar toda su tienda. Como que productos tienes? Tengo. Tengo como jabón, papel, papas, etc. No me importa, toma el dinero. Ahora larga te que es tu es mil. Otra venta exitosa. Hola buenos días aquí en la ciudad de México. Me presento como Pedro. Veo a Ipsom a comprar una coca a Osho a companemi. Buena senor vengo película de Spider-Man. No voy, hijo. Me interesa a cuánto? A uno peso. Ok, Tomi. Eso por ti Mr. Mees. No me diste mi dinero que me debes. Oye. Mi barbón que me cumple. Vamos a verla. Ay, ¿quién vino? Mi viejo amigo Spider-Man. Quiero salvarte Max. Siempre he querido eso. No, no quieren salvarme. Es verdad. Tengo que ir a Spider-Man. No, 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 no. Un estafado. No es jajajaja que tonto y no sabe que yo se la vendí. Wajajajaja. Primo tengo un ID. Escapémonos de la to. Qué buena idea, primo. De una vez vámonos de la tam. Yo digo que hay que escaparnos en un avión. Así es más fácil. Sí, escapémonos en un avión. Seis horas y media después. Por fin, primo. Vamos a escaparnos de la tam. ¡Ay, te voy a San Pedro! Espera un momento, peimo. Me marca mi papa. Alo, papá. Sí está monos escapando de la tam con mi primo. Tranquilo, papá. No nos pasa nada. Espera, papá. El avión se está manejando solo. Amprimo, vamos a morir. Papá, porque no te hice caso. Ey, que buendei com acento agudo A para estafar a alguém. Es hora de buscar una víctima. Wajajajajajajajaj. OY é tu que bonito tigre de Enes. V-O-I-X a esta forma jajaja ¡puchas gracias! Tengo una idea dame tu tigre y yo después te de hoy un frasco dragon ¡Que bueno idio aceto pero porfas no me está fes! ¡Suscríbete al canal! Ya me aburrí de jugar Roblox, es mejor pararme y hacer algo. Oye tú. ¿Quién hablo? Hola soy Roblox, ven conmigo, te enseñaré algo. Dame todo el dinero o te mato, no te acerque o te disparo. No voy a permitir que me hagan esto de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Oye tú! ¡Dame la play, el saco y el arma! ¡No! Ok, tú dijiste, despide-te de tu vida múa jajajajaja Un señor le debe a cupel ¡Ah, que día más hermoso para ir a comprar un refri a cupel! ¡Vamos para lá! ¡Que hermoso refri! ¡Vamos a comprá-lo! ¡Tengo que ir al cajero! ¡Dame lo que me debes hoy te mató morro! ¡Dos mil años más tarde! ¡No te devo nada alejate de mi gordo ayuda! ¡Estábamos y cara lococa! ¡Que buen día para comprar un necucina para ver un partido de todo el américa xd! ¡Hola joven! ¡Cuánto cuesta lococa! ¡Cinco mil varotes, joven! ¡Osted está loco lo voy a demandar con la policía! ¡Vete a farmacia Guadalajara! ¡Seis horas y media después! ¡Por fin he ligado a farmacia Guadalajara! ¡O lugar en donde todo es barato! ¡Cuánto cuesta lococa! ¡Un peso! ¡Un peso! ¡Origas casi increíbles! ¡E humanito! ¡Tú no eres el hombre bala! ¡Ay se le cayó el cubo! ¡Cinomo estaba andando encima del asfalto! ¡Fue para una lagoa y encontró un sapo! ¡Después de...